2. Megan Markel, la duquesa de Sussex, gobernada por el miedo, según un nuevo libro explosivo, que afirma que el príncipe William temía que la actriz estuviera robando a su hermano. 3. Megan Markel dijo que no es mi trabajo mimar a la gente cuando un asesor principal la confronta por el trato que le da al personal, afirmó un autor real. Según los informes, la duquesa de Sussex humilló a los trabajadores del palacio en las reuniones, les gritó y se gobernó por el miedo, según un libro explosivo. Sus amigos más cercanos y excompañeros de actuación han negado las afirmaciones y dijeron que no podrían ser más diferentes de la amable persona que conocen y aman. El autor real Robert Lacey, quien brinda asistencia histórica para el programa de Netflix The Crown, ha detallado las tensiones dentro de la casa real que se remontan a 2017. Según una nueva versión de su libro Battle of the Brothers, el príncipe William creía que la actriz de Suits estaba robando a su amado hermano y estaba muy preocupado después de enterarse de las acusaciones de intimidación contra Mary. El enfrentamiento entre el príncipe Harry y William se volvió tan feroz que el hermano mayor separó su hogar de la de su hermano, informa The Times. Las tensiones aumentaron cuando Jason Knoff, quien trabajaba en comunicaciones tanto para los Cambridges como para los Sussex, envió un correo electrónico oficial en octubre de 2018 haciendo las acusaciones de intimidación, que los Sussex niegan. También, un cortesano citado en el libro afirmó, Meghan gobernada por el miedo, tanta gente lo dijo, nunca nada fue lo suficientemente bueno. Ella, humillaba al personal en las reuniones, les gritaba, les cortaba las cadenas de correo electrónico y luego exigía saber por qué no habían hecho nada. La duquesa se enfrentó a su comportamiento ya en 2017, en el momento del compromiso de los Sussex, según el periódico, sin embargo, cuando la asistente principal le dijo a Meghan que su comportamiento estaba causando dificultades al personal, ella dijo, no es mi trabajo mimar a la gente. Las acusaciones contra la duquesa salieron a la luz públicamente en marzo de este año, y el Palacio de Buckingham dijo que estaba preocupado por los informes de que el personal había sido intimidado. Se inició una investigación interna oficial sobre las acusaciones pero según los informes del fin de semana, la investigación aún está en curso y un informe se ha retornado. Gracias por ver el video.